Dos player pick de héroe, por favor que te salga algo muy guay, por favor que te salga algo muy guay Evidentemente vamos a hacerlo por escondite, veremos que tipo de carta es y veremos ahí la nacionalidad y lo hacemos un poquito más interesante Vamos a ver, imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito y no tienes monedas, no pasa nada, no te pongas triste Entra en use and buy y con el código laurix tendrás un 6% de descuento para hacerte tus equipazos Tienes todo en la descripción use and buy, la página de monedas más segura 3, 2, 1, player pick de héroe, vamos, ahora sí, lo tenemos, vamos a ver que tipo de cartas son y nacionalidades, por favor que salgan de la champions Solo pedimos que sea de la champions, vamos a ver, primero es del centro, vale A ver, tipo de carta Normal El del centro es normal Y nacionalidad Bueno, holandes ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Es solo tuyo? No No, 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 mío no Es normal Quit 3, 2, 1, quit Vale Por favor, que haya alguno de las champions Vamos a por el primero A ver, tipo de carta otra vez Joder, normal, tío Vale, es normal Y nacionalidad Es que aquí, como no te salga Como no sea, Ginola o Ture, ¿no? Ay, 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 Dios Rice Y el tercero tipo de carta Tío, héroes Base Los tres No me lo puedo creer No me lo puedo creer De aquí solo podría ser Rice, campo ¿A quién pillamos? A campo por la media 87, ¿no? Bueno, el primero Campo 87 Lo guardamos Y espérate que todavía Tenemos el segundo, ¿eh? Vamos a por el segundo Porfa, veamos Un Snyder en el segundo Porfa, un Tevez 3, 2, 1 Segundo pick A ver qué sale Ay, por favor Veamos Oh Triple amenaza Tenemos triple Vamos a ver Francés Ginola Triple amenaza Francés Ginola No puede ser otro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Francés Triple amenaza Gobu Papín Vamos a ver, ¿eh? Del tirón 3, 2, 1 Un go Un go Bueno, triple amenaza Ahora el primero Por favor Que sea de la Champions Tenemos Champions Tenemos Champions Jugador de la Champions Vamos, ¿eh? Nacionalidad ¿Quién es? ¿Quién es? Usable Gigi A ver Dudek Ay, pero este portero Es bueno, ¿no? Lo que pasa que Creo que es ¿Cuánto vale? 40k El primero Dudek De la Champions Y el tercero Base Nacionalidad Inglés Base 3, 2, 1 Call Bueno Dudek 88, ¿no? Pillamos por aquí A Gobu Pues Por aquí lo tenemos Y guardamos Muchas gracias Muchas, 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 muchas Muchas gracias Por Invitarme A ver Que me sale Primer héroe 3, 2, 1 Ya está Ya estamos Están ahí Están ahí Están ahí Vamos a ver Qué tipo de cartas El primero A ver si hay Algunas de las Champions Empezamos Vamos a ir Primero, segundo Y tercero ¿Os parece bien? Siempre pensamos Por el centro Pero no Ahora vamos a ir Por el primerito Veamos Tipo de carta Normal El primero Es normal Bueno Vamos a ver La nacionalidad Vale A ver si es una nacionalidad Interesante Bueno El primero Inglés Vale McManaman Ahí lo tenemos Primero McManaman El segundo Veamos Qué carta es Normal Ay, ay, ay Segundo también Normal Por favor Que sea francés Que sea francés Por favor Inglés Otra vez ¿Quién es? Inglés Otra vez Cole Y el tercero Vamos a ver Veamos Por favor De las Champions Tenemos Tenemos Champions Gente Se puede arreglar O puede ser Una auténtica basura Tenemos jugador De las Champions A ver Nacionalidad De la Champions ¿Quién puede ser? Bueno Snyder Tevez Avedi No sé Vamos a ver También hay mucha morraya ¿Quién es? De la Bundes Verbato ¿Quién es? Ay, ay Bueno Se ha intentado Queda otro Queda otro Bueno Evidentemente Pillo a este Por la Por la media 88 ¿No? Y lo vamos a entregar En el siguiente Claro Este Verbato Se va a pirar En el otro Bueno En el primero Una auténtica Castañuki Vale Este de media 88 Y lo entregamos En el siguiente Guardamos Segundo Héroe En mi cuenta A ver Que sale 3, 2, 1 Ya está Por favor Dame un Ginola Vamos a ver Que sale Veamos Ahora sí Primero El del centro Normal El del centro Es normal Veamos ¿Eh? Nacionalidad Bueno De momento Se libra Porque es Uruguay En la liga Es Forlán ¿No? Tiene que ser Forlán Digo yo 3, 2, 1 Forlán Sí Forlán Vale Eh Vamos aquí Con el primero Será Champions O Triple amenaza Normal La madre que nos trajo Vale El primero es normal Veamos Nacionalidad ¿Quién es esto? Aljaver ¿No? Aluguayrán No puede ser ¿No? Aljaver Aluguayrán Era media 85 Me decíais ¿No? Bueno Eh A ver El tercero Por favor Carta Normal Vamos a ver Por favor Francés Inglés Ay 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 Otra vez 3, 2, 1 Vale Bueno Ponemos A Nada A Forlán Nos hemos La hemos jugado Y nos ha salido Cruz Pillamos A Forlán Lo guardamos Awww Awww